Y el nivel que tiene la LNB con un esfuerzo fuera de serie y el público en la mayoría de las canchas se ausenta. No asiste, no asiste. Este es un torneo que ha sido vilipendiado por el público, que ha sido abandonado por el público. Y es un torneo que independientemente no va al mismo sector que el baloncesto distrital y otras ligas. Es un torneo del barrio, del callejón. O sea, es un deporte del barrio, del callejón. El baloncesto es sinónimo de barrio y callejón en República Dominicana. Mientras el baloncesto sin público, en Mideret, el 50% de la empleomanía presencial. Sí, sí, se envió un comunicado ayer para que, para hacer esa segmentación en cada departamento, se hacen turnos para que vaya un grupo un día y otro grupo un día. En la oficina que trabajan seis, van tres hoy, esta semana. Yo recuerdo cuando yo laboraba allá, que en una semana, en la oficina había seis gente. Tres esta semana y tres la próxima. Y el que tenía más de 60 años no asistía. Entonces, vi eso en Interior y Policía. Ayer también un comunicado del ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, que señaló que también el de más de 65 años y el que tuviese alguna condición de salud no asistía. Y normal el 50%. Y el que pudiese hacer su trabajo de manera virtual, que lo hiciera también. Son medidas que deben ir imitando otras dependencias del Estado y también privadas. Yo diría que toda la oficina, también el sector privado debe tomar eso en cuenta. Por otro lado, suspendieron a Luis Dinsen de la lotería. Eso se esperaba. Perdón, perdón. En términos de béisbol, cuando usted coloca a un atleta, un jugador, en la lista de 60 días, que fue, es la información que tengo de ese caballero, que fue suspendido por 60 días, es porque le hacen una cirugía para extraer algún hueso, alguna astilla. ¿Fue eso lo que ocurrió? Seguro lo van a investigar en ese tiempo. En los dos meses, en los 60 días de suspensión, lo más probable es que se investigue, pienso yo, para ir cónsono con su comentario. Ok. ¿Verdad, Estalí? Pregunto porque ignoro el tema, por eso qué bueno que usted ilustre a la amable teleaudiencia, para saber en detalle por qué. No, llevándolo al terreno que usted pone. ¿Por qué? Al argot beisboleo. ¿Por qué está en lista de lesionados de 60 días? Yo veo como necesario el movimiento, porque es que la situación que se ha dado, independientemente de que hay que probar si tiene alguna culpa o no, era algo que estaba bajo su responsabilidad. Eso es importante lo que tú tocas, perdón, Luna. Lo que toca, Estalí, que es algo que él va a ser sometido a una investigación. No es que a él lo van a condenar, ni mucho menos. No, no, incluso también es un tema de sacar cuentas de qué puede estar pasando ahí, que pueda incluso ser ajeno a él. Porque podría ser. Por eso la investigación. Y es muy probable que sea un tema ajeno a él, porque no parece que fuera un tema de ahora, de que se montó en los últimos meses, sino parece que es algo que cada cierto tiempo sucedía en la lotería. Bueno, desde que yo tengo uso de razón, siempre hay un número rodando de que está... Obrejeado, sí. Esa palabra. Porque yo tengo uso de razón, eso existe. Es correcto. Mientras tanto, este movimiento se debe al decreto número 334-21 de parte del presidente Luis Abinader, que se acoge al artículo 88 de la ley número 4108, en función pública, para este señor, de nombre Luis Dicent. Ese es... Un apellido, ¿de dónde será origen ese apellido? Maicichel. Luis Maicichel Dicent. Así es. Sí, tiene dos apellidos no muy... Nada comunes. No muy comunes, correctamente. Vamos a la pausa. Sí, vamos. Sí, para que ustedes hablen de deporte, ustedes lo que quieren tener una checha, aquí hablando de todo menos de... No, no, lo mío es deporte. Yo lo emulé a usted. No, no, lo mío es deporte. Gracias. Gracias, mamá. Gracias, madre. Muchas razones por las cuales te damos gracias, mamá. Y en este mes, te muéstralo acomodándola, mimándola o adorando su casa. Aprovechando las ofertas de L&R Comercial para todo el hogar o su negocio. L&R Comercial, donde todos califican. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. L&R Comercial. Le dieron bola negra a Alex Lund A lo que estábamos esperando En el círculo de espera lo dejaron El Coriclubo se unió a la chelcha Un hombre que tenía un brazo explotado Estaba listo y servido Pero lo grande es que a tres equipos Dos no hiteras tensas Dos a Seattle Y dos a Cleveland Ahí están divididos Y ahí no está el de los siete Eadings De Madison McGarner Correcto Oye pero es una cosa rara Mientras tanto Bateando el conjunto de los nacionales de Washington Y con Chogey Otani ¿Qué hacemos? Y su 14 honrones Líder de la liga americana La proyección 61 honrones ¿Usted quiere que se lo diga como yo lo pienso? Y 180 remolcadas Claro nadie llega ahí en remolcadas Se lo digo como yo lo pienso Ese señor es el mejor pelotero de la actualidad en el béisbol de grandes ligas ¿Cómo? Eso es verdad ¿Quién puede lanzar al máximo nivel ponchando 14 por cada nueve entradas Y al mismo tiempo ser el líder en honrones Y robar bases como el mejor de la liga? Nadie puede hacer eso Usted le dice el que va a construir un equipo El primero que usted escoge es a Chogey Otani Es probable que no Hoy Entonces No es otra cosa Depende la prioridad Yo dije Usted va a construir un equipo El primero que usted escoge es Chogey Otani Lo que pasa es que hay que ver un factor de edad Chogey Otani tiene una carrera en el béisbol asiático Y es un factor a tomar en cuenta Pero independientemente de eso Yo me quedo con Maitrao Yo creo que él pelearía la condición de mejor jugador del juego Es que tú te pones a pensar Los tipos que tienen la característica del mejor jugador Son los tipos que pueden defender Que pueden robar bases Que pueden dar honrones Que son espectaculares Pero es que Chogey Otani puede hacer todo eso y pichar al máximo nivel Pero tú sabes por qué yo lo veo ahí Ustedes saben que en pelotas se discute todo Cuando ustedes han discutido con alguien Quien es el mejor pelotero de la historia Eso no se discute No, no, no hay forma Ah, porque hay uno que pichaba y daba honrones Sí, no hay forma No hay forma Sí, pero estaba demasiado por encima Seriamente Como guateador y como pitcher Oye, de manera seria Sí, pero es que Chogey Otani es líder en honrones de las grandes ligas Y poncha 14 Poncha 14, claro Pero Baby Rue ganaba 20 juegos, señor Con efectividad de 20 Pero no lo hizo tanto al mismo tiempo Cuando era pitcher, era pitcher que tomabas tú Tomaba turnos Y cuando se quedó bateando, se quedó bateando Este hombre está haciendo las dos cosas al mismo tiempo Entonces eso le da mayor importancia a lo del bambino Y lo del bambino Tú sabes que ganar 20 juegos cuatro veces No, no es importante porque él fue un pitcher importante Un pitcher que iba para el Salón de la Fama Ahora es un fenómeno definitivamente No, sin duda, sin duda Sí, sí Miren lo que hace ese señor Estamos hablando de un tipo que se sube en la loma Y poncha 14 por cada nueve Tú quieres que te demuestres si lo de Baby Rue Es una rareza que no se discute Orlando Mente no ha discutido eso nunca Ah, no, sí, Orlando Mente no ha discutido eso Pero fue para darle un cuetazo Eso indica, ese último comentario Se indica que el programa se acabó Se indica que la aguja está por debajo del aire Y va a llamar Héctor J. Cruz a Mestalí ahora mismo Se indica que se acabó el programa Señores, para Rafael Díaz, Alex Luna y un servidor de Mestalí Ruiz Un verdadero placer haber estado con ustedes en la hora del deporte Mañana volvemos Bye bye Con Héctor Cruz volvemos Sí, porque el tipo, estamos hablando de Chogeyota ¡Suscríbete al canal!